Que no hay que ponerse guantes, que se produce contaminación cruzada. Si yo me pongo un guante, primero me da una falsa sensación de seguridad. Segundo es una barrera para no hacer higiene de manos, que es lo importante. Entonces imagínate, yo me pongo el guante, hacer la compra. Toco un producto. Yo no sé si otra persona con coronavirus no lo ha tocado previamente a mí. Toco un producto que está contagiado y empiezo a meter cosas en mi carro. Con los guantes. Y voy tocando los productos. Voy tocando productos que luego meteré en mi casa sin haberme lavado las manos y sin lavar los productos. Toco el móvil porque no sé si tenía que comprar yogures. Voy a llamar a mi marido. Ya lo tengo en mi móvil. Y luego me pongo el móvil aquí. Y el problema es que aquí tengo puertas de entrada, que son la boca, la nariz y los ojos. En el momento en que yo acerco ese móvil, que yo he tocado con unos guantes en donde está el microorganismo y me lo pongo aquí, ya me he podido autoinocular el bicho. Entonces lo fundamental, guantes no. El virus se queda mejor en los guantes que en las manos. Porque se queda hasta 72 horas en plástico. Entonces lo que tengo que hacer es ir con mis manos y hacer higiene de manos constantemente. constantemente, todo el tiempo. Y sobre todo, a partir de ahora te observarás, las veces que no tocamos la cara. Intentar no tocarnos la cara.